Música Buenas a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy vamos a trabajar un poquito de esta madera muerta. Voy a enseñaros un poquito del arbolito. Música Bueno, esto es un acebuche, como se puede ver. Mi idea es esta zona y esta, son tirachines, vaciarla, vaciarla mucho, dejar todo esto vacío y dejar solo la parte viva. Aquí habrá que hacer, si se vacío, si se vacío, cuando lo vacíe, tendré que hacer algún salín por aquí, para no crear aquí una aquedad y que se acumule aquí el agua, porque si no se terminará pudiendo la madera. Y la idea, al principio es esa, es todo esto vacío y dejar solo la parte viva, lo que es la corteza y un poquito de madera y a ver cómo queda. Yo creo que puede quedar bastante bien. Este alambre, esta es la espalda, el frente es el que vais vosotros, aquí sale un chuponcito, aquí sale otro, aquí sale una hacia abajo y esto fuera. Y la verdad que aquí nada, esto va a ser, esto va a ser la continuación de la rama, ya que todo esto está seco, no tiene que tocar nada. Me tengo que llevar cuidado a intentar romper el menos número de bruntes posible. Aquí lo he devastado ya un poquito. Vamos a probar con la jugadora, con la cóncava, la esférica, perdón, a ver si podemos romper algo más. No, aquí no entra la esférica. A ver. Pero la huella se va ahí, la huella se puede decir bien. Bueno, vamos a seguir con esto. No, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vale. Vamos a seguir. A ver, con esto sale más cantidad. No sale una madera muy dura y no es trabajo romperla. De todas formas, estos trabajos son trabajos para, o te dedicas a esto y lo haces en un día o en dos, o somos aficionados y lo hacemos a randito, que es lo que hace yo. Lo malo de esto es que todos estos martillazos son golpes que también llevan a las raíces. Entonces tampoco podemos estar continuamente dando el castigo al árbol. Y tampoco hemos clavado mucho las gubias, porque no son gubias tampoco de gran calidad y terminan a rompiéndolas. Así que poco a poco, con paciencia, vamos rompiendo. Hay mucha madera que quita. A ver, hoy vamos a hacer un poquito, aquí te cambiamos la rama. Vamos a usar esta, que es más fina, para romper este deboncito. Ahí está. Pero claro, esa madera ya ha trabajado con la gremel, las hebras ya se han roto, ya se han partido, entonces no cogemos una hebra entera. Ahora vamos a ir agujando así, y después le pasamos un poquito a la máquina, limpiamos esa zona, también la quitaremos con el alicante, a ver si consigo. Hoy, aquí te queda mucho, pero si consigo hoy, quitar un toco en cierta aquí bueno, pues eso es lo que te hemos hecho. No. 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 Aquí, poco a poco, esta zona es bien aviva y no quiero tocarla. Aquí, poco a poco, sin prisa, este es un trabajo de paciencia. Aquí se ve, vemos cómo van saliendo. Van saliendo los trozos, las lascas. Y luego ya el trabajo fino y hay otra historia. Ya habrá que hacerlo con una fresa más fina, y buscando peco a peco, y buscando intentar hacer, ya que aquí no podemos tirar de beta, o yo no puedo tirar de beta, habrá que intentar disimularlo con la máquina. Y nosotros tenemos que ver cómo hacerlo. Pero bueno, vale. Vamos a andar un poquito más. Ya me voy a manejar, porque no quiero tocar más, esta ramita que por ahí está un poquito dañada de la otra vez, y hoy estoy dañándola un poquito más. Sin querer, con los propios movimientos la estoy dañando, y no quiero perderla. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser limpiar, ya esta madera, y lo vamos a dejar por ahí. Ya lo veremos en otro momento. Bueno, y ya no voy a tocarlo, así consigo que aquí esta herramienta no se pierda, ya que me interesa para el diseño, y lo vamos a dejar un tiempo tranquilo, un año o. Bueno, este es un primer trabajo, un trabajo inicial. Espero que os guste. Un saludo. Un saludo.